Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy justamente me acaba de llegar de Ulta una colección que estuve comprando, si no me equivoco, el 6 de julio que estoy muy emocionada de compartir con ustedes, de probarlo juntos y aparte es mi primera vez probando productos de Ulta y como vieron en el pequeñito o en el título del video, ya saben de qué se trata este video y es que vamos a estar probando la colección que sacó Ulta de Frida Kahlo Así que estoy muy emocionada de verlo, de probarlo porque justamente me acaba de llegar hoy, ni siquiera lo he abierto Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía chicos, esta caja me llegó el día de hoy lo tengo abierto para acelerar el procedimiento por acá tenemos lo que es el recibo tenemos estas bolsas que si 8 las ve, se va a volver loco así que lo voy a poner por acá a un lado y esto se ve algo así como les dije al principio del video esta es mi primera vez probando productos de Ulta no sé si son buenos, si no son buenos lo que sí sé es que no son muy económicos yo pudiese decir que es hasta mucho más caro que los productos de farmacia claro que está, depende de lo que compres pero hoy vamos a ver si funcionan bien si a lo mejor vale la pena lo que vale ups, y mi teléfono déjenme ponerlo en silencio tenemos por acá lo que es un face primer y este es el Frida Kahlo by Ulta Beauty Perfect Canvas Face Primer entonces para empezar vamos a utilizar el primer dice que va a hacer que tu maquillaje sea flawless en el momento de aplicarse que va a ayudar a que el rostro se te vea lisito y que los poros se vean un poquito borrosos y que va a hacer que se vea un efecto súper súper suave en el rostro entonces vamos a pasar a utilizarlo a ver si eso es verdad el link de todos estos productos se lo va a dejar abajita en la cajita de información no sé agradecerles ya el precio porque siempre en las facturas no traen el precio ahorita y es como que me gustaría decírselos de una vez pero si me pongo a buscarlo en el teléfono y así perdemos muchísimo, muchísimo tiempo aquí está el producto es un primer transparente sí siento que el primer me minimizó los poros y que se ve borroso y también siento que el rostro sí se ve como más suave se notó en el momento de aplicarlo así que eso me está agradando ya con el primer producto me está sorprendiendo Ulta y como esta colección no trae base voy a pasar a colocarme mi base vamos ahora a pasar a las cejas y para las cejas tenemos este kit que es el Brow Master 4-Piece Brow Kit y como pueden ver ahí está una foto de Frida Kahlo el empaque en sí la verdad me gusta bastante es de esos tipos de empaques que a mí me gusta mucho porque son bastante livianitos y fácil de llevar contigo a todos lados en el momento de abrirlo esto se ve algo así y dice que nunca te disculpes por quien tú eres y como pueden ver tenemos lo que es un setting wax un highlighter y tenemos dos tonalidades para hacernos las cejas y también viene su respectiva brochita para hacerse las cejas déjenme decirles que llevo años pero muchos años chicos sin hacerme las cejas con polvo pero yo era esa persona que solía hacerme las cejas con polvo y por cierto utilizaba una sombra de MAC para hacerme las cejas en polvo entonces tendría que ver qué tal me va esto de setting wax nunca lo he utilizado así que tampoco lo voy a estar utilizando el día de hoy y el highlighter bueno si lo podemos utilizar pues depende de cómo venga la paleta de sombras porque no lo he visto creo que en Ulta no se veía mucho la paleta no me recuerdo la verdad pero sí, así se ve esta cosa así que vamos a pasar a utilizarlo y por supuesto vamos a utilizar la pequeña brochita que viene aquí esta brochita hubiese estado buenísimo para utilizarlo cuando hice el de los productos mini para las cejas voy a estar utilizando el light to medium porque como saben tengo la micro blending aunque cuando me coloco base pues no se nota tanto pero me voy a colocar esa tonalidad para empezar la brocha me parece extremadamente pequeño para hacerme las cejas estas cejas peludas que creo que en todos estos videos les he dicho que tengo las cejas peludas y sí chicos las tengo peludísimas porque ya la semana que viene me toca el retoque de la micro blending y ya luego de ahí no me escucharán decir más nunca que tengo las cejas peludas voy a utilizar el dark en esta partecita porque en esta partecita como que tengo menos pelitos entonces para que se oscurezca un poquito más chicos había olvidado totalmente lo bueno y lo fácil que es hacerse las cejas con estos productos en polvo y la verdad me encantó tuvo un súper buen pigmento porque ya hay sombras marrones que utilizas que no tiene tan buen pigmento entonces es más fastidioso en el momento de hacerse las cejas porque tienes que pasar la brocha mil veces en la sombra para que pueda agarrar el color pero este puede que agarraba un poquitito y me lo pasaba y depositaba el pigmento vamos ahora a darle un poquito de color y dimensión al rostro y para eso vamos a estar utilizando un bronceador y el bronceador que tengo es el beso de sol que es un bronzer y blush el empaque nuevamente me encanta de esos empaques que son de cartón y al abrirlo esto se ve algo así como pueden ver tenemos lo que es el bronceador y el rubor y la notita también dice lo mismo never apologize for who you are la verdad me gusta la tonalidad como se ve así a simple vista del bronceador y del rubor pero tendríamos que colocárnoslo a ver si se ve así para colocarnos el rubor y el bronceador tenemos por acá este kit de brochas este kit de brochas fue uno de mis productos favoritos que estuve comprando porque me encanta muchísimo el empaque que viene para colocar las brochas y esto lo podemos utilizar como cartuchera para la escuela o lo podemos utilizar para otras cosas no precisamente para poner las brochas y la verdad me encantó vamos a sacarlo del empaque y esto se ve algo así dice Fida Kahlo by Ulta Beauty y ahí sale ella en la partecita de atrás está lo que es website de Ulta y dice hashtag Ulta Beauty Collection me encantó como les digo esto yo lo utilizaría como para una cartuchera o algo así por el estilo no sé si ustedes cuando eran pequeños utilizaban este tipo de cartucheras yo la verdad sí utilizaba este tipo de cartucheras y por acá tenemos lo que son las brochas que las brochas en definitivo sé que me van a gustar porque no sé si ustedes sepan pero Ulta vende It Cosmetics y lo que hacen las brochas de It Cosmetics es Ulta entonces sé que las brochas van a estar buenísimo y al tocarlos están súper 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 suaves este tipo de brochita lo hubiese utilizado más para colocar la base por como es tiene como una forma kabuki pero ya me coloqué la base con la esponjita entonces vamos a pasar a utilizar este para colocar el bronceador les recuerdo que las brochas pueden decirte que son para tal cosa pero tú lo puedes utilizar para lo que tú prefieras si se llega a ver muy marcado no se vayan a asustar es por el tipo de brocha que es pero lo quiero utilizar entonces vamos a ver qué tal esto se ve que va a tener muchísimo pigmento entonces voy a botar un poquito el exceso y vamos a colocar el bronceador ahí está el bronceador es bastante cálido ustedes saben que disfruto más los bronceadores que son más fríos pero no está para nada, para nada mal tiene un muy buen pigmento y deposita muy bonito el contorno la verdad me gustó y por alguna razón pensé que esto me iba a depositar demasiado color por como es el tipo de brochita pero la verdad que no, está perfecto y el bronceador a pesar de ser una tonalidad cálida me gusta bastante vamos ahora a pasar al rubor y para el rubor vamos a estar utilizando la misma paletita pero por supuesto con esta brochita esta brochita no es muy redonda es como más plana este tipo de brochita yo por lo general me gusta utilizar para aplicar el polvo debajo de los ojos sería perfecto pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para el rubor muy linda tonalidad también esto es algo que me gusta de los rubores y creo que siempre se los he dicho a lo largo de todos estos videos que me gustan los rubores que no sean muy pigmentados ya que rubores tan pigmentados en el momento de colocárselo puedes quedar como un mapache o un payasito entonces la verdad me gustan más los rubores que son así sutil y la verdad este color me encantó tiene como un poquito de destellos y yo no soy tan amante de nada que tenga destellos al menos que sea un iluminador pero en este caso siento que el rubor es muy sutil y te deposita como un poquito de brillo cosa que no está del todo mal porque no siento que me resarte las imperfecciones y las brochas están excelentes vamos ahora a pasar al iluminador y para el iluminador tengo este que es el Heart of Gold Liquid Illuminating como pueden ver viene de la misma manera que el primer solamente que este es más pequeñito no sé por qué no sacaron iluminador en polo creo que hubiese estado mejor pero bueno vamos a utilizar este uh acá saqué mucho oh my god miren ese iluminador y les digo que no me lo imaginaba así wow está muy lindo muy sutil en el momento de difuminarlo no me esperaba para nada esto de estos productos de Ulta están buenísimos y como saben que todo lo líquido lo tenemos que sellar ya estuve sellando el iluminador por eso se ve un poquito más fuerte y más llamativo pero ahora sí vamos a pasar a la paleta que estoy emocionada de verlo aquí está la paleta la verdad el empaque me encanta como es en la partecita de atrás tenemos un poco de lo que viene y los colores de la paleta en el momento de abrirlo esto se ve algo así y habla por acá un poco de la historia de Frida Kahlo y todo eso y en esta partecita tenemos lo que es la paleta tenemos aquí la paleta y tenemos este producto que al principio yo decía ¿qué será esto? pensé que era como este empaque para meter las brochas pero en esta ocasión esto es para limpiar las brochas chicos esto viene buenísimo yo antes solía utilizar mucho este tipo esponjita para limpiar las brochas esto obviamente lo vamos a estar utilizando el día de hoy y por fin vamos a ver cómo viene la paleta y al abrirlo esto se ve algo así y como pueden ver esta paleta viene con su respectivo espejo y eso es un super plus porque como pudieron ver los otros productos no vinieron con espejo pero estos valen entre de 10 a 15 dólares la paleta costó 30 dólares entonces para que esto me haya costado 30 dólares que viniera con espejo creo que está bastante bien y el precio también me parece que está bien porque como les digo no sabía que esto era para limpiar brochitas las tonalidades están muy lindas tenemos desde tonos neutros hasta tonos rosaditos podemos hacer varios tipos de look con este tipo de paleta así que vamos a sacar la cámara para empezar a jugar con esta paleta por acá tenemos estas dos brochitas que vamos a utilizar ahorita para recrear un look estas brochitas también no son redondas sino como medio planas me hubiese gustado que hubiese venido una como redonda de difuminar aunque esto también lo podemos utilizar no tanto para difuminar pero bueno vamos a utilizar las brochitas vamos a empezar con un color de transición y vamos a estar utilizando lava si se pueden dar cuenta cada sombra tiene su respectivo nombre entonces exactamente es otro plus vamos a utilizar lava como les digo como tono de transición como esta es una brochita que es semiplana no es de las mejores para difuminar o por lo menos a mí a lo personal no me gusta tanto para difuminar pero ahí está en definitivo chicos voy a pasar a mi brocha a difuminar esto porque con este tipo de brochita no puedo vamos ahora a utilizar esta tonalidad amor y lo vamos a colocar ahí mismo como para dar un poquito más de profundidad voy a tratar de utilizar la misma brocha pero vamos a limpiarlo con esto la verdad esto es súper súper útil y ayuda muchísimo por lo menos cuando eres maquilladora te saca de apuros como les digo lo vamos a enfocar donde estuvimos colocando esa tonalidad marrón vamos ahora a pasar a utilizar esta tonalidad que se llama sol y vamos a agarrar esa tonalidad amarilla para difuminar lo que estuvimos colocando esta partecita de arriba con la brochita de puntita vamos a limpiarlo con esto ahí está ya limpia está manchada porque como las cerdas son blanquitas pues se mancha mucho más vamos nuevamente a agarrar la tonalidad cafecito que se llama lava y vamos a tratar de como enmarcarlo un poquito más de que cuando tratamos de colocar esa tonalidad amarilla o la tonalidad naranja se desvaneció un poco el tono chicos no saben cuánto odio cuando estoy grabando y no me doy cuenta que no estoy grabando no sé en dónde me quedé pero sé que no estaba grabando les estaba diciendo que me iba a colocar esta tonalidad que se llama mystical y fue el que me estoy colocando sobre la almendra de los ojos también les estaba contando que para esta sombra no coloqué ni fix plus ni agua ni nada así fue la pigmentación de esta sombra súper linda hermosísima como pueden ver tiene mucho pigmento y brilla bastante está en serio muy muy linda también les estaba diciendo cuando me estaba colocando ya toda la sombra me hubiese colocado también esta tonalidad magic creo que lo vamos a hacer que es una tonalidad como moradita rosadita y lo que voy a hacer es colocarlo en esta partecita por el lagrimal vamos a utilizar la misma brochita lo estaba limpiando oh my god miren que linda no sé si lo pueden notar mucho pero yo aquí en persona lo noto bastante bastante al igual que la sombra mystical esta magical está igual de linda y el pigmento ni se diga y vamos a utilizar ahora la tonalidad muse o muse o muse como sea que se pronuncie vamos a utilizar esa tonalidad y esa lo va a colocar entre el medio de las dos tonalidades como para hacer un pop en los ojos y por supuesto para utilizar más tonalidad ahí pueden ver el pop que dio esa sombra a este look vamos a seguir utilizando más tonalidades lo que voy a hacer es hacerme un delineado en los ojos con mi corrector para colocar esta tonalidad que se llama karma y vamos a ver cómo funciona ya con el delineado hecho con corrector vamos a utilizar como les digo la tonalidad karma y lo voy a estar colocando con una brochita de ángulo es así esta tonalidad no sé si puedan ver mucho tiene un poquito de fall out hay que tener un poquito de cuidado en el momento de colocárselo la partecita abajo de los ojos me estoy colocando esta tonalidad que ven aquí que es una tonalidad verdecita voy a pasar a colocarme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes chicos ya que regreso con ustedes y con pestañas puestas como pudieron ver en el lagrimal y en el arco de las cejas no nos estuvimos colocando ninguna sombra entonces vamos a pasar nuevamente a la paleta brown master y vamos a estar utilizando el iluminador que viene ahí y lo vamos a colocar sobre el lagrimal y como siempre lo que nos sobre lo coloco sobre el arco de las cejas y ya para terminar vamos a pasar a los labios y para los labios vamos a estar utilizando este labial que es el mad liquid lipstick en la tonalidad pasión yo me fui por esta tonalidad roja porque siento que fría calo siempre tiene labial rojo entonces yo dije me voy a comprar uno rojo pero tienen más tonalidades del que puedes escoger no solamente tienen esta tonalidad tienen tonalidades más nude, más rosaditos entonces ustedes pueden escoger el empaque del lipstick me encanta se ve bastante elegante y lo que me encanta de esto es esta partecita que tiene como florecitas está muy lindo el empaque así se ve este labial rojo y les puedo decir que me ha encantado esta tonalidad pasión ya que es un rojo con subtono azulado no con subtono naranja y por lo general cuando utilizamos un rojizo con subtono azulado hace que los dientes se vean más blancos pero cuando utilizamos un labial rojo con subtono naranja hace que los dientes se vean más amarillos entonces por eso me gustó mucho esta tonalidad y como pueden ver si es un labial mate y les puedo decir que no se siente tan incómodo como otros labiales mates que he utilizado estoy fascinada con este labial y bueno chicos hasta aquí la reseña del día de hoy la verdad estoy encantadísima con todos estos productos de Ulta no me imaginaba que funcionaran tan bien como les dije al principio el precio es un poco elevado pero puedo asegurarles que es un poco elevado pero los productos funcionan y funcionan demasiado bien de todo esto que estuvimos utilizando el día de hoy no tengo ninguna queja están buenísimos así que si son amantes de Frida Kahlo esta colección la van a amar y lo bueno de Ulta es que siempre tienen un cupón de $3.50 entonces te puedes ahorrar un poquito de dinerito si quieres comprar cualquier cosa de esta colección pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si fue así no olviden regalarme esas deditas arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!